La verdad es que tenemos en general muy mitificado al actor norteamericano, inglés, a ver, ellos son muy buenos, pero también trabajan en unas condiciones que por desgracia nosotros no tenemos aquí. Yo creo que Carla Hull y su ayudante también es fantástica, Simón, han venido a recordarnos que aquí tenemos mucha calidad, que realmente tenemos una calidad, hay que superar la barrera del idioma, sino que es que realmente se puede, porque lo que es calidad interpretativa yo creo sinceramente que en España la tenemos. Lo cierto es que, igual que aquí hay un casting a la semana, allí según nos comenta Carla, un actor normal, incluso desconocido hacer cinco castings al día. Y por otro lado eso te pone en una situación de, pero claro, te sale mal un casting, no pasa nada, dentro de hora y media tienes otro. Bueno, en mi caso yo soy un tipo que ya tiene una carrera aquí y que al que incluso a veces eso restringe a un determinado estilo de papeles, que si yo me fuera ya, pues sería algo así como empezar de cero y me resultaría tremendamente estimulante, o sea, me daría incluso pie a enfocar otro tipo de carrera con otro tipo de oportunidad. Yo, en fin, creo que está resultando super aleccionador, muy positivo, muy cálido además, y la sensación que uno tiene es que debería lanzarse a probar ahí fuera porque hay hueco, hay hueco porque allí sí hay una verdadera industria. Y no es solo el personaje latino que vende drogas en la calle, no. Realmente podemos aspirar, podemos aspirar a internacionalizarnos, pero muchos más.